Ya viene por ahí la carga de París, lo que usted encargó, va pronto a recibir. Si usted se arrepintió, ya no podrá escapar, el pedido vendrá. No podrá ya regresarlo, lo que brinda hay que aceptar, y no hay reclamación al pájaro zancón. No hay forma de engañar, no trate de escondérsela, cigüeña es muy audaz, donde quiera que se la encontrará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay forma de engañar, donde quiera que esté la alcanzará.